¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Se preguntarán por qué tengo la moto así, déjenme los pongo ahorita un poquito en contexto La verdad que me encontraba tratando de desmontar el carburador ya que pues me está gastando un poquito de gasolina Pero mientras desmontaba me encontré con una sorpresa al quitar el tanque Déjenme les platico lo que me estaba sucediendo días antes Pues desde que compré la motocicleta tiene un pequeño ruido como si trajera algún tornillo flojo por ahí Pues ahorita que quito el tanque la verdad es que está haciendo un ruido O sea trae algún tornillo ahí de adentro, espero se haya podido escuchar Entonces ahorita amigos iba a hacer un video de cómo desmontar el carburador Y tenía pensado lavarlo con carbuclín o con un limpiador de carburadores Pero la verdad es que ya me salió otro detalle Pues lo que voy a hacer en este video amigos es sacarle la gasolina y ver qué es lo que tiene adentro No creo que ocupe lavarlo con ningún líquido especial ya que no tiene óxido ni nada Entonces vamos a sacarle la gasolina y vamos a ver qué hay ahí, ok? Para sacarle la gasolina me voy a ayudar de esta manguera que es la que va conectada al tanque y pasa por el filtro Simplemente la voy a jalar, ahí está y la voy a pegar aquí abajo Ok amigos pues ya la conecté aquí como pueden ver Y lo único que voy a hacer es que me voy a ayudar de un bote de refresco vacío Pueden usar cualquier bote simplemente fíjense que esté bien limpio Muy bien amigos pues ya le sacamos toda la gasolina La verdad es que si traía un poco menos de dos litros ya la reserva Pues ahorita simplemente me dispongo a tratar de sacar lo que tiene adentro Vamos a voltearlo y ver si volteando lo podemos sacar lo que tiene Ok amigos voy a tratar de hacerlo aquí en la calle para que si tiro algo pues no vaya a ensuciar ahí adentro Simplemente vamos a ver qué es lo que trae y ver si se lo podemos sacar, ok? Ok, acaba de salir algo, pero bueno aquí tenemos algo de lo que salió Vamos a ver qué sigue saliendo Una hoja más tarde Muy bien al parecer aquí lo tenemos Espero que puedan ver ahí la forma Quiero pensar que es un seguro de algún tapón anterior Creo que ya no trae nada, ya no hace ruido Ok, volvamos para adentro y vamos a ver qué pedo va Ok amigos pues ya le sacamos todo como les comento Esto era lo que traía adentro A mi parecer es parte de otro, de un seguro Como pueden ver la pieza se parece bastante a esa que está ahí adentro Entonces pues quisiera pensar que es de otro tapón Y pues esta es una pieza de plástico también que salió Quiero pensar que eso es lo que me está haciendo ruido Ya que de igual manera ya chequé toda la tornillería de la moto Ya chequé toda la tornillería, apreté aquí el yugo, todo, 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 está bien checado Y no encontré nada, nada fuera de lo normal A excepción de eso que acabo de encontrar Como les comento el tanque no ocupó lavada Afortunadamente pues no tiene óxido ni nada Ya lo revisé por dentro También la gasolina quisiera que la vean pues salió limpia No trae agua, no trae nada Entonces pues eso es buena señal ¿no? Que el tanque no está sucio Entonces amigos pues ya aquí los dejo Vuelvo armando motocicletas Simplemente era un video así para Para que vean pues a veces que Donde menos nos podemos esperar que haya algo Causando algún ruidito en nuestra motocicleta Pues puede haber algo ¿no? Nos vemos en un próximo video ¿va? Chau 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 Chau